¡Suscríbete al canal! 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 y la anti-criminalidad de la campaña de la campaña usualmente, es el año de la mañana hasta el día entonces, estamos en el área de la PS-11 para el mundo la barra de la PS-11 y nos ayudará a la tropa de la PS-11 en la pabantay de la AOR ¿Qué es lo que nos ayudará a la pangatrón gabina ngayon? Para naging maganda po yung resulta na mas agresive po yung kapulisan dahil yung buong pwersa po natin mula sa Buanga City Police Office mga personnel, office personnel dalawang mobile force at yung ating MPU at Cityway nagtulong-tulong para sa mga stasyon natin na nangailangan po ng mas parami pang pulis yun lang kailangan na talaga namin magsakripisyo matatapos ito mga langgang alas 2, alas 3 yun pa lang po kayo makapagpahingan ¿Eto ba'y nakakatulong, sir? para ma-prevent po yung mga criminalities na naganap po dito sa ating lunsod, sir? Opo, definitely, sir, ito po talaga ang ating purpose para ma-minimize po yung ating criminality mahirap po kasi na pag pumataas po kailangan po talaga natin mas dagdagan at damihan pang efforts natin thank you, sir thank you for coming up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!